¡Hola! Bienvenidos, en este vídeo vamos a hacer el intermedio, juraría que he dicho bien, intermedio 3, o sí, interludio, yo me invento interludio, pero yo no sé de dónde he sacado interludio, porque es intermedio Bueno, me preocupo, por favor Parece que yo estoy diciendo cosas raras Intermedio, sí El intermedio 3, que se supone, me han dicho por aquí, que es la misión de Skara No sé si se puede... Supone que es la misión de Skara, me han comentado por ahí No sé si llamarlo misión de Skara, porque no lo sé si se le puede dar ese nombre, pero bueno, intermedio 3, misión de Skara Y vamos a conocer por fin lo que llevamos esperando desde que yo saqué a Skara, a Trotis Vamos a saber por fin qué ocurre, quién es y toda la historia de este señor Porque yo llevo desde que lo saqué queriendo saber la verdad y vosotros callándoos, intentándonos decirme nada Y os lo agradezco un montón por intentar no hacerme ningún spoiler Y... así que nada, por fin llegó el momento, vamos a tope La cuestión es que vamos a saber qué pasa con este señor, por qué es Trotamundos, por qué es Anemo y no Electro de repente y toda la paranoia Y por qué no está fallecido ya que se le cayó de cabeza Antes de nada deciros que tenéis el link en la descripción de mi canal de Discord por si queréis unirnos y de mi canal de Twitch donde ahora mismo estamos en directo Y que estamos todos los días, casi todos los días, a partir de las 7 de la tarde, ahora sí, 7 de la tarde, hora española Y ahora sí que sí, vamos a descubrir por fin qué pasa con este señor Intermedio 3 Y yo por qué le digo interludio, ¿de dónde me he sacado esa palabra? A saber de dónde me he sacado yo la palabra interludio Vamos que nos vamos Que sea 5 de octubre, sí, que sea 5 de octubre y yo sigan pantalones cortos y mangas cortas, me molesta Yo ya quiero sudaderas y mantas, gracias, soy team frío No, 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 no Oye, por cierto, se me ha olvidado el intermedio 1 ¿Cuál fue? Porque ya no me acuerdo de él ¿Qué es lo que le gusta al cimero a la lumina? ¿Qué es lo que le gusta al cimero a la lumina? La transposición de la génesis Ok Venga, vamos a escuchar más Hola Hola ¿Perdad acompañante? Vaya Tatarasuna Me suena el nombre Venga, habla de este tema, ¿no? ¿Qué es lo que le gusta al cimero? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que le gusta al cimero a la luz? ¿Qué es lo que me gusta Pero, todos tienen que ver el caso de Tatarasuna sobre el caso de Tatarasuna Te juro que no me acuerdas ¿Qué es lo que se llama? 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 Es que nosotros no buscamos el chisme, el chisme llega a nosotros Ah, de la misión de Kazuha Puede ser No sé, la hicimos ayer Ayer no, antes de ayer ¿Qué es lo que se llama? Ah, sí, ¿verdad? De la misión La técnica Ishii, sí Me acuerdo Ahí está El que inventó la espada que nos dieron en la misión Bueno, que nos dieron en la misión Y que tenía cazoja Trotamundo Trotamundo? No No No, no No puede ser familia No No puede ser ella Trotamundo Karamur ¿Qué estaría haciendo hace 400 años en Tatarasuna? Tatarasuna Después de decir que Karamur Que me gustan los niños, no sé, no sé cuánto Pero Skara tiene 400 años, ¿vale? O 500 O sea, a mí no me engañan Sí, hombre, ahora me voy a poner a leer tu libro Pero ¡Ja! ¡Aja! No tenía yo otra cosa que hacer Que Léame tu libro ahora Estoy preparada Y sabrás por qué la relación ¿Vale? ¿Cómo la adelanto? No Callaros No digáis nada Si 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 Ajá Ajá Si me lo voy a contar después ¿Cómo me voy a contar vuestros libros y vuestras tesis? Estamos locos No tengo tiempo Tengo muchas cosas que hacer Tengo que buscar a mi hermano Y al amor de mi vida Que Si 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 Pero coña Tengo súper curiosidad por la historia Que hacía Que relación tiene Que hacía Es cara hace 400 años En el mismo sitio Que el que inventó la espada Mi niño paseándose para ahí Ahí está Mi niño paseándose por Sumeru Como Pedro por su casa Ay, me he rayado Digo, coño, Tichaki Soy yo misma Es que se me olvida Oye, es un poco raro Que esté haciendo esto Cuando es su futuro Yo no Mi niño Todas las versiones De cara Me da igual Nahira, ¿qué le has hecho? Está ahí al lado Venga ¿Qué va? ¿Se supiera la verdad? Lumi no tiene No, no Lumi no manda Yo, yo Yo te adoro Por favor Por Paimon No seas estúpida Esa señora Es la arconte De la sabiduría ¿Tú te crees que a esta señora No la van a engañar? No ¿Eh? La diosa Es que pensamos igual Se ve mejor Se ve mejor escarán Con esa skin La verdad Que yo reconozco Sí O sea Le da mil vueltas Punto para escarán Cosa que ya sabía Ese señor Ese señor de allí Sabe mucho ¿Va? Vaz hallucображ Pero La whole ¿Qué va? Es... ¿Va? ¿En serio? Lo Bloco Puede que Por favor Mi Mi ¿Qué va? ¿Quiere Edgar? Será ¿Freont Mi Lo Tre ¡N People ¿Va Am2 ¿El Pero cuando se ha terminado, me ha perdido la confianza de los que me han perdido la confianza de los que me han perdido la confianza Faduy en el interior, debería de volver a revisar mi necesidad Como en este momento hablamos, me gusta que me pierda la vida También hay que guardar la confianza para que me pierda la confianza Así que, si hay que guardar la confianza Nahida, ser inteligente Es cara sabe muchas cosas Nos conviene Olvida ni la Paimon ni la Alumin Ami Kazami Esa dupla La chica me encanta Venga Nahida ¿Quién se cree Que el único motivo El principal motivo Por el que estás haciendo todo esto Es saber Bueno si A ver le interesaría saber realmente Pero yo no creo que sea su último principal O sea le puede Estar afectando O que pueda ser Algo perjudicial Que mi hermano sea de este mundo Y yo no Es algo que puede preocupar la energía Pero que sea tu De hecho principal Por lo que estás haciendo Lo veo un montón Y si Es que todavía estamos en la nación Del dentro Todavía estamos en la nación del dentro Vamos a darle caña ¿Vale? Y si Y si Te quiero ayudar en su labor ahora Y si Realmente Que está detrás de los Fatui No sé algo raro ¿Vale? No sé como en cara Esto en todo Que está detrás de los Fatui Realmente es mi hermano O la zarina no existe Y es mi hermano realmente la zarina O Mi hermano Le quito Toda la zarina Y se quedó el Yo que sé Es que el abismo Me Se me omite un poco Las cosas Está un poco Apartado Es que no sé Es que Que este hombre sea de este mundo Tiene que Es que no entiendo nada Es que no entiendo nada Tío Claro Sí Mucho dentro Dani Algo así Es que no sé Es que es lo único que se me pasa por la cabeza No sé Ah Es que tiene que estar Enlazado O que los Fatui sepa realmente De dónde viene mi hermano Que lo sepan absolutamente todo La zarina tiene que saber más cosas Bueno esta también Vale Sí, sí Cuéntame quiénes son los descendidos Una pa y mondeja Que de tontería Como lo sabe Sí, pero seguro que hay algo más. O sea, puede ser que nos esté intentando agradecer con toda su información y toda la paranoia. Pero que algo más seguro que quiere saber, obviamente. El Inviso S tiene que tener más información que, vamos, oro. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 El señor de suyo es un poco de trastorno, pero es un poco de dinero. Hay que verlo en ese momento. Me parece que se ha dedicado a ese punto en el corazón. Sí, seguro. Uy, de que es un hombre que no tiene nada de eso, ni nada de eso, ni nada. Todos pueden tener solo la vida. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Entonces Kana no lo sabe todavía? Tu hermano y tú vienen de otro mundo Ah bueno, pero del hermano hay... No sé... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Información anónima Luego lo hacía, cien por cien Que el pasado ha descalado Médula cristalizada Por eso tiene esa personalidad tan rara que tenían Y en la misión de Kazoo Bueno, que poseía en persona Y esas cosas Escher 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 ¿Qué ha recibido? 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 ¿No esperas? ¿No esperas? ¿No esperas? Fala, que es la familia Frehly. En menos, en el momento en que llegue aquí, pensé que se puede hacer un mal de mal, pero Inazuma y Fontaine son muy cerca. Tu padre de la hermosa, Escher, es... Pero... Pero aún... Tu padre de mi, ¿qué es lo que me ha llevado a... ¡Oh! Si me haces a matar a la hermosa, No, 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 no. No, 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 no. Si, un clon de los que... he dicho un clon raro... de los que utiliza él... Sí, de los que utiliza él, que él dijo una gira que tenía un montón desperdicados por ahí. ¿Puedo decirle a ti? Cuando este cerebro entró a la persona, si no tienes nada, el cuerpo de ese cerebro que quiere usar, el cerebro de la persona, el cerebro de la persona, y el cerebro de la persona. ¡Ah! ¡Ah! El cerebro del cerebro... Si me enviaré a él, él... ...y para que se pueda ver... ...y... ¡Qué bonito! Aunque me haces un poco de maldito, si no me haces un poco de maldito, si me haces un maldito, si me haces un maldito, o si me haces un maldito. ¡Esto es un maldito! ¿Vale? ¿Qué va a utilizar el corazón de Eche para ponerse las caras? Sí, eso he pensado. Era amigo de Scarra, lo he pensado. Que solamente no le traicionaron. Que el hijo del Dottore fue lo que lo planeó todo y ha estado engañado toda su vida. ¿Normal? ¿Después de 400 años pensando que su amigo le había traicionado? ¿Y se fue con los Fatui? Se da cuenta de que realmente fue el hijo del Dottore. Lo planificó todo y realmente no lo habían traicionado. Y el otro niño que se murió también. ¿Por qué? ¿Por qué ha sido así? ¿Por qué ha sido así? ¿Por qué ha sido así? ¿Para la marioneta? ¿Para la marioneta? ¿Para la marioneta? ¿¡G ganhar?! ¿Para la marioneta? No sé. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. O sea, los Fatui se crearon después de lo de Kaen, en realidad, ¿no? Vale. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... ¿Dios? Sabía que lo sabía. Sabía que lo sabía, lo sabe cien por cien. Lo sabe, lo sabía que lo sabía. No lo sabe. No es imposible que supiera. Es que me daba toda la sensación al principio. Sí, lo sabe, tiene que saberlo, venga, ya. Murió, que no. Ka-buki-mono. Sí, era Ka-buki. No. 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 Gracias por irme. Hola ¿Y mi niño? ¿Y mi niño? ¿Y mi niño? Se mató un poco, ¿que no? Tu niño me ha muerto, ¿que no? No me puede decir eso, o sea, como yo, yo no me puedo quedar al margen de esas cosas. Son de poder, fanes y su sombra, dragones soberanos, no sé quiénes son, a cortes con gnosis. Todavía no sé ni quiénes son los fanes, ni los dragones soberanos, ni nada de eso. No sé siquiera que me ha muerto. 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 No sé siquiera que me ha muerto antes del ser la luna, vale. O sea, hago memoria. En la enkanamilla, yo creía que eran las sombras esas que aparecían. Pero ya no sé Es espíritu ¿Ya lo vio? No A ver Hemos visto un vídeo Respecto a esto Pero no hemos leído El libro como tal Así que tampoco es que sepamos Realmente Qué ocurre aquí ¿Cómo? ¿Que quiere borrarse Del pasado? Eso no podría hacerlo ¿No? No, no, no yo había hecho un vistazo Si 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 Pero, ¿verdad? Si 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 Se tira hasta que acabe esto te iba Vale, te voy a seguir enumerando, seguro ¿En serio? No me digas eso No, tío, no No, 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 no No, tío, no, 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 no No Oh, ye, 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 ye. No, 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 no. No, no. No, 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 No, no.